13 de septiembre del 2018 Yo, René Javier González Urrutia, guerrero de la luz, decreto en mi vida el colapso de mi línea de tiempo de manera positiva y permito a Esvarú activar en mí la memoria de mi yo superior de quinta densidad para elevar mi frecuencia. 14. Declaro que es mi intención para que les quede claro a la Confederación Galáctica que yo solicité esta activación para que se manifieste hoy, ahora y de manera completa. Estoy consciente de la responsabilidad que esta intención tiene y de su impacto en mi vida y la de todos nosotros. 15. Recomiendo a la Confederación Galáctica respetuosamente, 15. Permitir a los colaboradores de la raza taigetiana, en especial Svarú, Gosha y Robert, continuar el trabajo de informar a mí y a mis compatriotas humanos, utilizando todos los medios que tengan en sus posibilidades para despertar a la población de la tierra, del engaño, de la supresión que hemos sido parte por el cabal y solicito apoyo y protección para todos los involucrados. 16. El contacto con nuestros hermanos del espacio es necesario para trascender esta misión que tenemos en la tercera densidad y trascender juntos a la quinta densidad como planeta. 17. Permitan el contacto, permitan el flujo de información y permitan el amor, permitan la co-creación para lograr nuestra misión en la tierra. 17. Aquí y ahora humildemente donde Dios, creando un mundo integral real y mágico. Ingeniero René Javier González Urrutia, de Nuevo Vallarta, Nayarit, municipio de Bahía de Banderas, México, teléfono 52-322-147-6868 y correo electrónico renaeguablecips.com ¡Gracias por ver su cuenta! 38 . 38 . 38 . 39 40